¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Te Defendemos. El derecho a una tutela jurisdiccional efectiva en el caso de menores de edad es, en principio, el derecho que implica que dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, dichos menores puedan acceder a tribunales independientes e imparciales a enfrentar un proceso judicial. Este derecho comprende tres etapas, una previa al juicio, a la que corresponde el derecho a la jurisdicción, una judicial a la que corresponden las garantías del debido proceso y una posterior al juicio. Estos derechos no solo son para asuntos llevados a jueces y tribunales del Poder Judicial, sino ante autoridades que realicen funciones jurisdiccionales. ¿Cuál es el objetivo de esta tutela jurisdiccional para menores de edad? ¿Qué formalidades deben cumplirse y qué papel juega el interés superior del niño? Hoy, en El Estudio, una asesora jurídica federal nos hablará sobre este tema. ¡Comenzamos! El Estudio, una asesora jurídica federal nos hablará sobre este tema. Iniciamos ya con Te Defendemos. Gracias por estar con nosotros y quiero dar la bienvenida al estudio a Patricia Santos Mora. Ella es asesora jurídica en el Instituto Federal de Defensoría Pública. Bienvenida al programa. Es un honor la invitación. Gracias por estar aquí para hablar de este tema de la tutela jurisdiccional. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de tutela jurisdiccional? Claro que sí. Cuando hablamos de tutela jurisdiccional hablamos de un derecho fundamental, de un derecho humano que le corresponde a todo ser humano por simple hecho de ser digno, por su dignidad. En consecuencia, este derecho refiere a aquel derecho que implica que bajo los plazos y términos que marcan las leyes pueda acceder a un tribunal a solicitar que se le dé una prestación o bien a defenderse de lo que le están pidiendo o de que le están imputando. Esto debe de ser a través de un procedimiento, un procedimiento en donde se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y, bueno, que lleve al dictado de una resolución, que entendemos que muchas veces es una sentencia propiamente. Esta sentencia debe de contener los puntos más importantes en cuanto a que las partes han planteado en ese procedimiento y también la oportunidad de que esa sentencia sea cumplida. Muy bien. Entonces, esta tutela va encaminada para todas las personas. Así es. Y cuando nos referimos a menores de edad, ¿aquí qué implica? Implica algo muy importante. Cuando estamos hablando de un menor de edad, estamos hablando de una persona que necesita de mayor protección. En consecuencia, la tutela jurisdiccional se convierte en un aspecto que involucra mayor protección, lo que implica que en toda toma de decisión durante un procedimiento debe de considerarse que no se afecte el interés del menor, debe de valorarse que no se le perjudique, que se tomen en cuenta las varias alternativas que se tengan para que se beneficie al menor, no para que salga perjudicado. ¿Por qué? Dado a que es una persona que requiere de mayor protección, ya que se enfrenta a intereses, por ejemplo, de los padres, a veces se contraponen esos intereses. En consecuencia, la misma legislación debe prever que se cuide, que no sea lastimado el menor. Habla usted de formalidades en el procedimiento, ¿no? Así es. ¿Cómo cuáles? Bueno, el menor tiene derecho a que en un procedimiento, cuando él es parte, ya sea como actor o como demandado, a ofrecer pruebas, a que se desahoguen esas pruebas, a que se le dé la oportunidad de alegar en el procedimiento, a que se dicte esa resolución, atendiendo a los puntos que él haya planteado, y obviamente a que esa resolución se ejecute más cuando es en beneficio de él. ¿Quiénes deben ser garantes de todas estas formalidades, de que se respeten los derechos del menor? ¿Hay alguna autoridad que debe tomar en cuenta que todo esto se lleve a cabo? Todas las autoridades en el país están obligados a respetar, a garantizar los derechos de los menores. Pero cuando hablamos de la tutela jurisdiccional, estamos hablando de un procedimiento. Entonces debe de atenderse a un debido proceso. Y principalmente están obligados a tutelar ese derecho quienes ejercen funciones materialmente jurisdiccionales. Muy bien. O sea, podemos entender que no es propiamente una persona la que se va a hacer cargo como de una tutela, ¿no?, para dejarlo claro, sino más bien es la autoridad quien debe respetar estas formalidades. Así es. ¿Podemos entenderlo de esa manera? Una autoridad que lleve a cabo el procedimiento, porque estamos hablando de la tutela jurisdiccional. En consecuencia, puede llevar a cabo un procedimiento en donde esté involucrado un menor, puede ser una autoridad administrativa, puede ser un juez, puede ser un magistrado, puede ser un ministro. Muy bien. Esto es lo que conocemos como tutela jurisdiccional efectiva. Así es. Muy bien, de acuerdo. Pues vamos a hablar ahora sobre los tratados o convenios internacionales que protegen justamente a los menores cuando enfrentan un procedimiento judicial, pero esto después de esta primera pausa. En un instante, no te vayas. Y ya estamos de regreso. Gracias por seguir con nosotros aquí en Te Defendemos. Antes de continuar con el tema, quiero presentarle el siguiente sondeo. En esta ocasión, el equipo de Te Defendemos salió a la calle a preguntarle a la gente qué derechos debe tener un menor cuando enfrenta un proceso judicial. Vamos a ver lo que nos dijeron. Claro que sí. Bueno, antes que nada, el menor debe tener ciertos derechos en el sentido de que al no ser o no tener la mayoría de edad, tiene que verse protegido por sus padres. Entonces, en ese caso, se tendría que citar a los que ejercen la patria potestad del menor o bien la tutela y llevar a cabo todo un procedimiento siempre con la presencia de estos, ¿no? No al menor de manera individual, o sea, sin una protección de por medio, ¿no? Y velar por sus intereses 100%. Derecho a la libertad, por supuesto. Derecho a un libre desarrollo, después a la salud, después a la educación. Y si es algo legal, conforme, no sé, penal o algo así, pues a un defensor, por supuesto, de oficio. Y ante todo, pues que se le haga el principio de la legalidad. Pues yo pienso que como es un menor de edad, no se puede tratar igual que a un adulto. Mandarle a una correccional o a un penal. Entonces, lo que se necesita es tratar de, bueno, si la actitud que tiene esa persona, el niño por lo que hizo, tratarlo de, tratarlo con un psicólogo, ¿no, Juan? Bueno, yo de esa parte yo pienso, tratarlo con un psicólogo, ¿por qué actúa así? Porque no nada más es el entorno que lo rodea, porque no vienen los problemas que vienen desde casa. Derechos, claro. Porque finalmente, por ser menor de edad y el Estado hasta los 18 años, bueno, permitía las penas máximas. Sí deben tener más derechos, porque la educación viene de la familia, ¿no? Y si la familia lo educó, esos derechos deben ser, o los castigos deben ser trasladados hacia la familia, ¿no? De cierta forma. Sí es complicado, pero pues la educación viene de la familia. Tienen que tener un poco más derechos y una legislación, pues, poco más consciente acerca de la edad. Pues, a reformarse, a que les den una oportunidad de estudiar, prepararse. Pues, derecho a llamar a alguien que lo represente y que alguien mayor que tenga, para que pueda hablar, que no le vayan a, porque no va a tener idea de lo que pueda o no pueda hacer. Alguien que lo pueda, pues, guiar en ese proceso. Es más que nada guiarlo y asesorarlo, que una persona lo asesore, para que le indique a ese menor que está haciendo mal, a tanto a él como a la nación. Y principalmente a él, ¿no? Porque a lo mejor hay menores que no tienen padres, que los mandan a trabajar o a pedir limosna, que desde ahí hay que combatir ese mal, ¿no? Respetar sus derechos porque es un menor de edad, ¿no? O una persona mayor, adulta, tiene que respetarlo, porque, pues, ellos no saben todavía los problemas, las dificultades que pasan en la vida, ¿no? Entonces, pues, siempre yo pienso que un adulto debe respetar a los menores de edad, a un niño o una niña, ¿no? Tener derecho a un abogado, a una digna sanción y ser juzgado y, bueno, no excederse en lo que es el proceso de, llámese, de cuánto tiempo le dan en que lo quieran encarcelar o todo eso, porque, por ser menor de edad, aún así tienen más derechos. Este, y también tiene que ver mucho el delito por el que se haya delinquido, ¿no? Pues, si es menor de edad, todavía tiene derecho a que paguen una fianza o cualquier tipo de pago para que salga libre. Por una parte, pues, no está correcto, porque, pues, si cometió algún delito o cualquier cosa así, pues, sí debe de ser juzgado, ¿no? Y debe de ser castigado, pero, pues, no como un adulto. Igual, pues, no, no es lo mismo, o sea, o, pues, alguien lo obligó o cualquier cosa, ¿no? Por algo lo hice. Pues, interesante, sin duda, lo que nos comentan en este sondeo. Y uno de ellos decía, los menores tienen más derechos que una persona mayor cuando enfrentan un procedimiento judicial. ¿Es correcto eso, en realidad? Sí, es correcto. Es correcto porque un menor de edad se puede encontrar en un estado de vulnerabilidad, en un estado en el cual está compitiendo, inclusive con los intereses de quien legalmente debe de representarlo en un procedimiento que vendrían siendo sus padres o de quien ejerce la patria potestad. El derecho de la tutela jurisdiccional refiere principalmente a ese acceso a la justicia, a un debido proceso. En ese debido proceso sí tiene mayores derechos un menor de edad. ¿Por qué? Porque inclusive debe de aplicarse la suplencia de la queja, debe de atenderse al interés superior del menor, debe de atenderse a tratados internacionales que existen en relación a los menores para su mayor protección, inclusive debe de actuarse de oficio. De repente hay esa confusión cuando uno menciona tutela, ¿no? Así es. Porque piensa uno que va a fungir como tutor, pero en realidad es más bien... Es un derecho diferente. Tutela jurisdiccional es hablar de ese debido proceso al que tiene un menor de edad cuando se enfrenta a un litigio, en donde puede ser parte, ya sea como actor, ya sea como tercero interesado, ya sea como demandado, inclusive. Bien. ¿Qué implica en realidad? Lo veíamos en el sondeo. Los menores sí deben ser tratados de manera distinta cuando enfrentan un proceso, pero ¿qué implica en realidad aplicar la tutela jurisdiccional a menores? Implica que debe de atenderse a que el menor de edad en ese procedimiento no sea afectado. Por eso es que tiene derechos específicos, como el que se le aplique la suplencia de la queja. Esto es decir, si se plantea una pretensión ante un juzgado y esa pretensión no está debidamente planteada, debe de existir la suplencia de la queja. O bien durante el procedimiento no se siguen los pasos adecuados, también debe de haber suplencia de la queja. Bien. Nos mencionaba usted ahorita que había tratados, el interés superior del menor, y a esto iba. ¿Qué recursos legales hay para proteger justamente esta tutela jurisdiccional? Bueno, los recursos legales es interponer aquellos recursos que permitan a su vez regularizar un procedimiento donde no se han atendido los derechos del menor. Inclusive puede hablarse de una reposición del procedimiento, toda vez que así lo plantean los tratados internacionales, como lo es la Convención sobre los Derechos del Niño, como es la Convención Americana de Derechos Humanos, inclusive nuestra propia Constitución regula esa protección especial hacia el menor en su artículo cuarto constitucional, donde nos habla del interés superior del menor. ¿A qué nos referimos con eso? Lo hemos escuchado ya tantas veces, pero ¿a qué nos referimos cuando hablamos interés superior del menor o interés superior del niño? Claro. En este caso, hablar del interés superior del menor es atender a que siempre debe de estar primero el interés del menor combatiendo, por ejemplo, ante el interés de sus padres. Ah, muy bien. Sí. En consecuencia, siempre debe de atenderse a que el mayor beneficio sea hacia el menor, que se tutelen sus derechos que ya tiene garantizados. Y bueno, que también se apliquen las medidas de protección adecuadas, porque en un procedimiento puede encontrarse en riesgo el menor. En consecuencia, deben de dictarse aquellas medidas que lo protejan. Hablaba usted de reposición del procedimiento. Esto es, lo que queremos entender, cuando existe o detectan alguna deficiencia o que no se respetaron las formalidades, ¿es posible que se reinicie el procedimiento que está enfrentando? Así es. Por ejemplo, no se le da la oportunidad al menor de ofrecer pruebas. En consecuencia, en el dictado de la sentencia, cuando se recurre la misma, se puede solicitar esa reposición del procedimiento. Y entonces hay que regresar para darle la oportunidad de ofrecer pruebas, de escucharlo. Inclusive, actualmente hay un protocolo que emitió la Suprema Corte de Justicia en donde se indican ciertos pasos que deben de seguirse cuando se ve involucrado en un procedimiento del menor. Y entre ellos, por ejemplo, está el que se ha escuchado directamente. Cuando ya tiene, le da suficiente para ello. Muy bien. Regresando a esta pausa, quisiera preguntarle en qué momento intervienen ustedes como asesores jurídicos y también sobre eso, si hay criterios, hay jurisprudencia o este protocolo de la Suprema Corte para platicar un poquito más de esto después de esta segunda pausa en un instante. No te vayas. Gracias. 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 Ya regresamos. Gracias por seguir con nosotros aquí en Te Defendemos. Hablamos de que la tutela en realidad se refiere a una protección judicial, ¿no? Vamos a ver qué dice la Convención Americana sobre este tema, ¿le parece? Claro. Vamos a verlo. El artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos habla sobre la protección judicial. establece que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. Los estados partes se comprometen a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decida sobre los derechos de toda persona que interponga el recurso, a desarrollar las posibilidades de recurso judicial y a garantizar el cumplimiento por las autoridades competentes de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso. Y bueno, esto es en cuanto hace a los tratados internacionales, ¿no? Pero aquí en México, ¿quién garantiza esta protección judicial? Principalmente en nuestra Constitución política. El debido proceso, el acceso a la justicia, las formalidades esenciales del procedimiento, la protección del menor de edad como tal, derivan del artículo 4, 14, 16 y 17 de nuestra Constitución política. Pero además, el Estado mexicano, al ser parte de estos tratados internacionales, como es la Convención sobre los Derechos del Niño, como es la Convención Americana de Derechos Humanos, está obligado a cumplir también con esa normatividad. ¿Y qué ha señalado la Suprema Corte al respecto? Ha señalado que el Estado está obligado a dar cumplimiento a los tratados internacionales y obviamente también a lo que dispone nuestro máximo ordenamiento jurídico, que es la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Esto debe de ser a través de quien ejerce las funciones jurisdiccionales. Hablábamos de un juez, de un magistrado, inclusive de una autoridad administrativa que lleva a cabo un procedimiento. Además del protocolo que ya nos mencionaban. Así es. ¿En qué momento entran ustedes como asesores jurídicos en este tema? Mira, principalmente, actualmente cuando una problemática, un juicio, un procedimiento en donde está involucrado un menor llega al estatus de un juicio de amparo indirecto, es cuando principalmente entra a actuar un asesor jurídico. El asesor jurídico tiene la obligación de atender al debido proceso, de cuidar las formalidades esenciales del procedimiento y a que se garanticen los derechos del menor. Porque hablamos de que si bien cuando está un menor enfrentando un proceso judicial, pues sí tienen que estar acompañados los padres o sus familiares, pero también deben estar acompañados o ustedes como asesores o un abogado. Bueno, en este caso, cuando estamos hablando de juicio de amparo indirecto, en automático el juez de distrito le nombra un representante especial, se gira un oficio al Instituto Federal de Defensoría Pública para efecto de que se nombre al asesor jurídico, con independencia de que el menor esté representado o no por sus padres o de quien ejerza su patria potestad o bien de que cuente con un abogado particular. Esta es una protección adicional en el entendido de que puede estar el menor de edad en un estado de vulnerabilidad, de desprotección, toda vez que pueden sus intereses ser contrarios a los intereses de quien lo está representando. Muy bien. ¿Ustedes reciben algún tipo de asuntos con frecuencia, algún tipo de ejemplo de los problemas que ustedes reciben como asesores jurídicos en el Instituto? Claro que sí. Generalmente el tipo de problema que nos llega a nosotros, ya esas instancias de amparo indirecto, como ya lo había comentado, pero derivados de problemática donde se ve involucrado el menor en un divorcio, en donde se piden alimentos, en donde se pelea la guardia y custodia del menor, en donde se solicita un régimen de visitas en relación al menor, es decir, cuando los padres están separados y uno de ellos desea seguir conviviendo con el menor. Entonces solicita un régimen de visitas, pero en estos casos puede encontrarse que el menor no esté apto para ese régimen de visitas. Entonces en este caso el asesor jurídico determinará y alegará en el procedimiento si es factible que se le otorgue ese derecho a quien lo está solicitando, porque a la vez también es un derecho del menor el detener ese régimen de visitas. ¿A quién consideramos menor? ¿Al menor de 18 años? Así es, en la actualidad es al menor de 18 años. Muy bien, pues si le parece bien vamos ahora con algunas preguntas del público sobre este tema. Claro que sí. Muy bien, ya tengo aquí la primera llamada, es de Agustín Mendoza de la colonia Nápoles. Nos indica que en días pasados el agente del Ministerio Público en averiguación previa tomó la determinación de suspender a su favor la guardia y custodia de su menor hija y que el abogado que la representa indicó que tramitaría una demanda en juicio de amparo indirecto y que sólo sería firmada por la menor de edad y no así por él en su calidad de padre de dicha menor, por lo que pregunta si existe el riesgo de que no admitan la demanda de amparo indirecto. No, no existe ese riesgo porque como hemos comentado el derecho de acceso a la justicia y de un debido proceso del menor de edad es un derecho fundamental. En este caso en principio lo va a garantizar y lo va a respetar el juez de distrito que le toque conocer del mismo. En consecuencia, no obstante que no esté firmada la demanda de amparo por un mayor de edad, el juez dará trámite a esta demanda y en automático le va a nombrar un representante especial que será un asesor jurídico. Muy bien, ahí está la respuesta para Agustín Mendoza. Esta otra llamada es de Leticia Buendía. Nos comenta que con motivo de un juicio de amparo indirecto que promovió, ya que no está de acuerdo con el régimen de visitas que se estableció a favor del progenitor de su menor hija, es que teme que su abogado no dé seguimiento correcto a dicho juicio y pregunta qué puede hacer para efecto de que se atienda a las circunstancias. Bueno, en este caso no debe de preocuparse, porque como lo hemos platicado, cuando ya se trata de un juicio de amparo indirecto, en automático el juez de distrito nombrará a un representante especial que será un asesor jurídico y para lo cual se requerirá al Instituto Federal de Defensoría Pública. Es como los asuntos que nos mencionaba, ¿no?, de los que más reciben los casos de divorcios y problemas familiares. En este caso estamos hablando de un régimen de visitas. Muy bien. Esta otra llamada es de Alicia Guzmán. Nos pregunta que si en un juicio de amparo indirecto en el que interviene una menor de edad se promueve un recurso o incidente con una denominación incorrecta en ejecución de la ejecutoria de amparo. Pregunta, ¿es posible que el juez admita tal recurso o incidente atendiendo a la suplencia de la queja que mencionaba por tratarse de una menor de edad? Claro que sí, es muy probable que esto suceda, toda vez de que el juzgador tiene la obligación de atender a la suplencia de la queja. En este caso hay un error o hay una situación que no es correcta en cuanto a la denominación del recurso que se está tramitando. No obstante, si del escrito que se ha presentado ante el juzgador se puede determinar con precisión de qué recurso estamos hablando, el juzgador enderezará el procedimiento y le dará entrada conforme al recurso que sea procedente. Muy bien, esta otra llamada es de Ema Sánchez, nos dice que se está divorciando, pero también está reclamando la guardia y custodia provisional y cambio de domicilio. Para ejercerla respecto de sus dos menores hijos, procedimiento que aún se encuentra ante un juzgado familiar, le han indicado que en este caso no existe la obligación de nombrarles un representante especial a los menores, como en los juicios de amparo indirecto, por lo que pregunta de qué manera se garantizan los derechos de los menores en este tipo de procedimientos. En este caso, efectivamente, no se le nombrará un representante especial. No obstante eso, el juzgador, el juez en conocimiento, que será un juez de lo familiar, está obligado a suplir la deficiencia de la queja, está obligado a resolver conforme al interés superior del menor, está obligado inclusive a actuar de oficio. Inclusive, si él determina que es necesario allegarse de una prueba, ordenará que se practique esa prueba. No obstante que el abogado o la persona que está representando al menor no lo haya realizado. Muy bien. Vemos aquí muchos asuntos como en materia civil, ¿le podríamos llamar? Sí, materia familiar. Materia familiar. ¿Aplican todas las materias la tutela jurisdiccional para menores? Así es. Materia penal, materia familiar, procedimientos administrativos, inclusive en materia fiscal. Muy bien. Es muy amplia la tutela jurisdiccional y más tratándose de menores de edad, ¿no? Claro. Muy bien. Nos da tiempo de una llamada más y es de Luisa Hernández. Nos dice que va a tramitar juicio de divorcio, que junto con su cónyuge estableció domicilio conyugal en el Estado de México y que actualmente ella vive con sus dos menores hijos en el Distrito Federal, que el progenitor de sus hijos no paga alimentos, por lo que también le demandará a los mismos, pero como ella trabaja no le es posible atender el procedimiento en el Estado de México y pregunta si puede demandar en el Distrito Federal, ya que un abogado le dijo que la competencia del juzgado es en razón del domicilio conyugal. Ok. En efecto, la regla de la competencia territorial atiende al domicilio conyugal. En consecuencia, tendría que plantearse la demanda en el Estado de México. No obstante, en este caso estamos hablando de menores de edad, en donde se solicitará los alimentos para ellos. En consecuencia, se puede plantear la demanda en el Distrito Federal, en la cual se tendrá que argumentar ante el juez del conocimiento que es necesario que se plantee ante su jurisdicción, toda vez que le es imposible acudir a la otra. Ok. El planteamiento debe de ser muy adecuado para que entre la suplencia de la queja y en este caso exista una excepción a una regla de procedimiento. Muy bien. Pues le agradezco mucho que haya estado con nosotros para hablar de este tema, que ya no genere dudas y que en realidad en la tutela jurisdiccional hablamos de protección judicial y en este caso a los menores de edad, ¿no? Muchas gracias por la invitación. No, al contrario, muchas gracias por haber estado aquí. Ella es Patricia Santos Mora, asesora jurídica en el Instituto Federal de Defensoría Pública. Muchas gracias. Gracias. A ustedes también les agradezco el favor de su atención y los espero aquí la siguiente semana con más temas jurídicos con un lenguaje coloquial en Te Defendemos. Mi nombre es Óscar Valleza y nos vemos aquí la próxima semana. Hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!